bienvenido a tu canal como en casa es mejor hoy te vamos a hablar de la importancia de consumir lechosa es muy importante porque aporta múltiples beneficios la lechosa ayuda al menos riesgo de tener enfermedades cardíacas diabetes cáncer y ayuda con la digestión ayuda también a mejorar el control de la glucosa en sangre en personas con diabetes también a reducir la presión arterial y mejorar la cicatrización de heridas es muy buena para las personas que padecen estreñimiento también ayuda a la piel y al cabello contiene vitamina e y c y puede ayudar a prevenir enfermedades de visión también se puede consumir en jugo y se puede ser bebida depurativa y diurética que ayuda a desintoxicar el organismo y al ser diurética ayuda así a prevenir la retención de líquidos y problemas genales como las piedras en el riñón también ayuda a eliminar el sodio del cuerpo controlando la presión arterial y evitando la deshidratación del organismo y evitando úlceras estomacales si la consumes a diario te ayuda con el sistema inmune protegiéndote contra enfermedades e infecciones si con muy si combina la lechosa con leche y un poco de hielo tendrá una excelente bebida y 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